La seccional de tránsito y transporte de Norte de Santander capturó a una persona por tráfico de estupefacientes e incautó 20 kilogramos de base de coca. Los servidores públicos lograron la detención en flagrancia de Leonidas Peña Mora, de 41 años, a quien en el momento de ser requerido por las autoridades tomó una actitud sospechosa y al realizarle el registro al vehículo que conducía, hallaron camuflado en la parte del motor 12 envolturas de diferentes tamaños que contenían el alucinógeno. Los uninformados procedieron a realizar la detención por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, mientras que el vehículo fue inmovilizado. Un juez de control de garantía le dictó medida de aseguramiento.